¡Hola gente! Bienvenidos a CoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, vamos a por los 68 mil suscriptores Falta muy pero muy poquito Suscríbete si no estás suscrito que te lo agradeceré un montón Y arranquemos con las declaraciones de Miguel Bravo Director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 Que previo al partido por los octavos de final del mundial, menciona lo siguiente Profe, cuando se gana 9 al 0, todo el mundo quiere que el funcionamiento se repite Y se también hay que pegarle 9 o por lo menos la mitad al que viene Hay que ganar, con medio gol, como sea, hay que ganar Primero, obviamente sabemos que para ganar hay que jugar bien Pero sabemos que es un partido que se da muy de vez en cuando ese resultado Ellos nos van a atacar por los cuadrantes exteriores, a la espalda de nuestros laterales, así juegan Sí, sí, es un equipo que se siente cómodo sin balón No es necesario para generar situaciones, no necesitan tener mucho la pelota Salen muy rápido de contra, justamente a las espaldas de los laterales Todo eso lo hemos estudiado y trabajado Esas fueron las palabras del director técnico Recordemos que este día jueves nos enfrentamos por los octavos de final a Corea del Sur Y él dice que sabe que hay que jugar bien para ganar Pero así mismo que hay que ganar así sea por medio gol Y estoy de acuerdo Esperemos que se nos pueda dar el partido Y que Ecuador gane, gane bonito y gane chévere Ojalá que sea así Pero en caso de que no se nos estén dando las cosas Lo importante también es clasificar Como bien dice, así sea por medio gol Pero tenemos que ganar Queremos estar en los cuartos de final Sabemos que podemos Y sobre todo, la revancha Se nos viene la revancha contra Corea del Sur Vamos mi selección del alma Todas las novedades y cobertura acá en EcoSports Así que no olvides de activar la campanita y de suscribirte Mi gente, les invito a que conozcan OneSbet La mejor página de pronósticos deportivos en todo el mundo Vayan al comentario fijado Ingresen y créense una cuenta Que es completamente gratis Muy importante No olviden colocar el código ECUA Y obtendrás un bono de hasta 130 dólares Una locura en tu primera recarga Este día jueves se nos viene un partidazo Octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20 Ecuador vs Corea Confía en nuestra selección Y empieza a ganar con OneSbet No lo olvides Link en el comentario fijado ¿Será que habrán bajas para los octavos de final? El día de hoy Cristian García y Mikey de la Cruz Trabajaron diferenciado La selección ecuatoriana de Fútbol Sub-20 Podría tener dos bajas para el enfrentamiento Contra Corea del Sur Varios periodistas que se encuentran en Argentina Aseguran que dos elementos que son titulares Están trabajando de manera diferenciada Estamos hablando de Mikey de la Cruz Y de Cristian García Ambos elementos no entrenan a la par de sus compañeros Por parte del lateral no existirían inconvenientes Y si podría llegar ante la selección asiática Mientras que con García el tema es más complejo Y habría que esperar hasta último momento Así que ya saben mi gente Todavía no se sabe si Cristian García Podrá estar en el partido contra Corea del Sur La evolución de Mikey de la Cruz es muy buena Y hay altísimas posibilidades de que el si pueda llegar Pero Cristian García en duda Son bajas importantes Si es que no llegan Cristian García titular absoluto Que está haciendo una gran dupla con Joel Ordóñez Y que realmente lo vamos a extrañar Mikey de la Cruz de igual forma Así que ojalá que se puedan recuperar Una pronta recuperación para nuestros tricolores Que los queremos ver este día jueves Pasemos a otro tema Y John Espinoza jugará la UEFA Europa League Con John Jairo Espinoza titular Y en cancha los 90 minutos El Lugano derrotó 3-2 al Zurich En la última jornada de la Superliga de Suiza Y se clasificó a la próxima Europa League El equipo del ecuatoriano terminó tercero en la Liga Suiza Y aún tienen chances de jugar la final de la Copa de Suiza Así que ya saben mi gente Esto es lo que está sucediendo John Jairo Espinoza Que parece que encontró su lugar en el mundo En Suiza Que se ha ganado la titularidad Que está haciendo grandes papeles Que realmente es el titular Que se está ganando el reconocimiento de sus hinchas Por el gran nivel que está mostrando en Suiza Bueno, su equipo quedó tercero Y jugarán la Europa League Ni más ni menos Uno de los torneos más importantes a nivel mundial Éxitos para John Jairo Espinoza Esperemos que también pueda llegar A la final de la Copa de Suiza Siempre queremos que nuestros tricolores destaquen Y estaremos muy pendientes de John Espinoza Recordemos que este futbolista fue el capitán De esa histórica selección del pasado mundial sub-20 Donde quedamos terceros del mundo Y que ahora está haciendo las cosas bien en Suiza Gonzalo Plata y su pelea por el descenso El ecuatoriano publicó un mensaje en redes sociales A toda la fanaticada del Real Valladolid Y esto fue lo que puso el tricolor Hasta el último minuto del último partido Vamos Pucela El mensaje del ecuatoriano Gonzalo Plata Y bueno, la tienen compleja Pero si ganan el último partido a sí mismo Tienen todas las posibilidades de permanecer En la primera división del fútbol español Esperemos que puedan conseguir esos tres puntos Esa victoria tan anhelada Que puedan salvar la categoría Para quedarse en primera Y si es con Gonzalo Plata Titular, figura Y siendo pues relevante en este compromiso Muchísimo mejor A estar pendientes de lo que suceda En la última fecha de la liga española Donde el equipo del ecuatoriano El Real Valladolid Se juega la vida Para quedarse en la máxima división del fútbol español Ya saben, Gonzalo Plata también enviando Un mensaje de apoyo Para toda la fanaticada del Pucela Moisés Caicedo también publicó Un mensaje en sus redes sociales Y esto fue lo que puso el ecuatoriano Que equipo y que viaje Tan feliz y orgulloso Gracias Gaviotas por su apoyo Toda la temporada Hay varios que toman esto como una despedida Como que empieza a sonar A despedida Recordemos que Roberto de Cervi mencionó Que es muy probable que Moisés Caicedo Haya jugado su último partido Con Brighton Brighton hizo una temporada histórica Se clasificaron por primera vez A un torneo internacional Y jugarán la Europa League Y si, suena bastante Una posible salida de Moisés Caicedo Lo que si de momento El ecuatoriano publica este mensaje Sonará o no sonará a despedida A menos a mi me parece que todavía no Pero ahora quiero leerte a ti Que opinas de este mensaje de Moisés Caicedo Y justamente hablando del ecuatoriano Moisés Caicedo Ha salido más de lo que dijo Roberto de Cervi Porque ayer solo hablamos de una parte Pero hoy se ha revelado Todo lo que dijo el italiano Sobre Moisés Caicedo El director técnico de Brighton Mencionó lo siguiente Lo más probable es que haya sido El último juego de Moisés Caicedo En el club Si me preguntan acerca de Caicedo Y McAllister Yo los amo a ambos Y son dos grandes Grandes jugadores Y los dos pueden estar en un equipo grande Grande de Europa Los dos pueden jugar en todas las competiciones A cualquier nivel Y están listos para competir en un equipo grande Y mi esperanza es que ambos puedan jugar En el mejor equipo del mundo Sin lugar a duda Roberto de Cervi Es una parte clave para el crecimiento de Moisés Caicedo Asimismo Greyhound Potter Pero sobre todo Nos vamos a quedar con este último Porque el italiano incluso lo probó Como lateral por derecha Mostró que el ecuatoriano puede ser polifuncional Cumplir distintos roles Y cumplir a cabalidad Sin duda alguna Donde mejor se destaca Es en la media Que asimismo lo ha mejorado bastante Pero también ha aportado Como volante por derecha En un partido Como lateral por derecha Es un jugador que pasa al ataque Que recupera bastante Y todo esto es parte del aprendizaje Del entrenador Roberto de Cervi Que los quiere muchísimo Que por supuesto que le dolerá la salida De Alexis McAllister Y de Moisés Caicedo Pero él entiende que así es el fútbol Y que Brighton es un equipo Que necesita vender No les puede cortar las alas A las aspiraciones de estos dos jugadores Lo que sí Él dice Que están para jugar Con cualquier equipo En un equipo gigante de Europa A cualquier nivel Y listos para competir En un gigante Y que su aspiración Es que los dos lleguen Al mejor equipo del mundo Simplemente increíble Y poco más que comentar Y añadir Espero que les haya gustado el video Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego